Aplausos hts P ! P Aplausos Hace 5 eyes Four years since La Banda we were just kids in our house practicing dreaming, dreaming for an opportunity to become who we are now o para convertirme algo de lo que somos ahora. No puedo creer que ha sido cuatro años que ya he visto, cuatro años de amor, apoyo y divertido. Y a lot of growing as artists and as humans, together, you know, you guys have grown with us and we've grown with you guys, so I just want to take this time to thank you guys for all the support, for all the love. Nos sentimos agradecidos, agradecidos con toda la gente que nos ha privado desde el principio, agradecidos con todas las personas que hemos conocido durante el camino que de alguna manera u otra han sembrado una semilla en este proyecto. Gracias a ustedes por vivir nuestro sueño, no haríamos nada sin ustedes todos, así que muchas gracias. Felicidades a todos ustedes también, con todo ese cariño, todas las aventuras que hemos pasado juntos, y se vienen cosas muy chéveres y muy buenas en este 2020. Nos queremos mucho a todas, para participar en C&CO. Hasta que las pasiquias que estuviesen few seguidas al principio, cuál es su propia vidaเรา está showcase con toda la memoria. Y a todos ustedes que queráis agir al principio, noTSilikamos некоторые estrategianos y colores, eh. Y a todas las las cuentas que hemos trabajado tú. Las entidades que no tengas Conven autant y en este video, llevo el personal pequeño de sus libros que ocurre. Su totalidade son Sang описании, teologia sonammen son Society направos para elegir Ungradoense a todos ustedes en común que hacemos Gracias por ver el video.